Hola, en esta vez vamos a aprender a resolver ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Vamos a definir lo que es una ecuación, es una igualdad. Quiere decir que los términos de este lado izquierdo son igual a los términos del lado derecho. Es una igualdad. La palabra ecuación viene de derivada de latín a ecuación, que significa igualdad. Entonces, vamos a resolverlo muy fácilmente, definiendo que x significa cuánto. Se trata de la ecuación de cuánto valor tiene x, o a qué valor es igual x. Para esto necesitamos tener los términos de x en el lado izquierdo. Y los términos sin x al lado derecho. También decimos que es una ecuación de primer grado porque está elevado a la potencia número 1. Miren, pero esto no se le pone. Si hubiera al cuadrado sería así, pero en este caso está x al lado. Por eso decimos que es una ecuación de primer grado. También lo decimos porque existen solamente sumas y restas. En este caso solo sumas. Una ecuación muy sencilla que vamos a resolver. Entonces, como les decía, dejamos la x en el lado izquierdo y tenemos el 15 que está en el lado derecho. Esto va a pasar al otro lado. Con el signo menos. Aquí le quedamos con signo positivo. Acá tenemos con signo negativo. El 7 también pasa con signo negativo. ¿Por qué? Siempre es bueno preguntar por qué. Porque hablábamos que esto era una balanza, ¿no? Vamos a dibujar una balanza. Entonces, aquí tenemos una igualdad. Y pasamos, por ejemplo, 5 libras. Pasamos al otro lado. Para que siga igual y no se desbalance, tiene que ser menos 5 libras. En un ejemplo, ¿no? Por eso es la razón que cambia de signo. Igual es 7. Siempre esto es una regla, ¿no? X es igual. Entonces realizamos la operación a continuación. X es igual. 15 menos 5. 10 menos 5. 7. Es igual a 3. Este es el resultado de la ecuación. Miren, tan simple es tan sencillo de resolver una ecuación lineal de primer grado. Vamos a hacer algo que se llama la comprobación. Reemplazamos este valor en la incógnita. X significa... ¿Cuánto? ¿Cuánto valor tiene X? Ya sabemos el valor que tiene X. El tren, ¿cierto? Como ya sabemos, le ponemos acá. Reemplazamos. Reemplazamos. 3 más 5. 5 más 7 es igual a 15. Entonces, si sumamos 3 más 5 es igual a 15. 8 más 7 es igual a 15. Miren, aquí demostramos lo que yo les hablaba. 15 es igual a 15. Quiere decir que en el ejemplo de la balanza... ...tenemos acá... ...tenemos acá... ...quince kilos... ...quince libras... ...quince kilos, como me parece, es una medida más de un término que no. ...es igual a 15. Entonces, la balanza de una ecuación está... ...para que se llame ecuación... ...tiene que estar 15 es igual a 15. Entonces, si acá tenemos 14 y acá tenemos 16, eso no es una ecuación. Es una inequación o una desigualdad. Gracias. Espero hayan comprendido la gente que está aprendiendo a estudiar esto. ...y les pido, por favor, me den un like y compartan y se suscriban. Y hagan sus comentarios para seguir filmando nuevos videos de mejor calidad. Eso sería todo por ahora. Hasta la próxima. Chao.